Se socializó el inicio de la construcción de Placa Huella en varias veredas del municipio, donde se construirán 1.7 kilómetros en vías terciarias, con el fin de mejorar la movilidad y la calidad de vida de los habitantes de varios sectores rurales. Acero 3 octavos, acero de media, tablones, puntillas, clavos y la comunidad pondría como el resto del recurso. Está priorizada la vía hacia Granja Bonita con 500 metros en Placa Huella y la vereda La Onda con 250. Este proyecto es un convenio con la Gobernación de Antioquia, la Administración Municipal y el aporte necesario de la comunidad. Como tal, pues ya se va a iniciar la construcción de 500 metros en la vereda Granja Bonita y 250 metros en la vereda La Onda. También se hizo ya la socialización en la vereda Las Merces para la construcción también de 500 metros y estamos a la espera de que una vez avancemos con la construcción de estas Placa Huella, como lo que es Granja Bonita y La Onda, realicemos la socialización en el resto de veredas para poderle dar cumplimiento a este 1.7 kilómetros. Para la ejecución de estas obras se ha destinado al menos 500 millones de pesos con aportes del departamento por 480 millones en cemento y acero. La Administración certifica una disponibilidad presupuestal de 30 millones, maquinaria y personal. La comunidad hace los demás aportes, entre ellos la mano de obra no calificada. La La